Música Y aquí estamos como todos los días trayéndoles pues informaciones y actividades que esperamos que sea de su interés. En estos días que ha pasado pues ese juicio que ya yo no veo que nadie hable, pero que no he podido hablar con ustedes porque no me he querido referir a eso, hasta tanto no estar un poquito pues de tiempo, estábamos cortos de tiempo por las tantas actividades que teníamos que compartir con ustedes. Y además mirando a ver cómo se desarrollaban los hechos y me refiero al juicio de Marlon y Marlin Martínez que dicho sea de paso después que pasó la dichosa sentencia, pues déjenme decirles que tanto el procurador como muchas personas empezaron a hacer manifestaciones que eso se ha parado y se ha quedado así. Sí, ahorita se olvidan de eso y andan ellos caminando por ahí, nadie se entera. Lo quise traer porque es que yo vi en parte del juicio que aquí tienen más valor los delincuentes que la gente honesta, irresponsable y que se lleva de las leyes. Porque en ese juicio lo culpan a él de homicidio doloso o como lo quieran llamar, pero nadie habló de un asesinato porque la niña murió, pero él no fue con intención de matarla, pero él fue con intención de matar al feto que tenía cinco meses. Entonces eso es asesinato y ahí nunca se mencionó, se mencionó por encimita, pero nunca le llamaron asesinato, porque si él hubiese, a él había que juzgarlo por asesinato y en el otro homicidio involuntario o doloso, porque es verdad, él le dio un pobre porque yo me siento en el lugar de la madre. Cuando uno oye cómo han puesto a sufrir a una hija, para hacer lo que él le hizo a esa niña, aunque le hayan puesto anestesia, seguro que ella despertó y le dieron ese golpe mortal. Entonces ahí hubo intención de callarla a ella, pero el asesinato per se es el niño que mataron, porque eso sí se fue él con premeditación y alevosía a matar y asesinar a ese feto. Entonces en cuanto a ella, ella fue cómplice porque ella le dijo a él que resolviera y si ella sabía lo que iba a pasar, porque dígame usted, cuando ella dice que llega de la famosa coartada, que por algo fue que ella se fue para tener esa coartada, porque a la dichosa reunión que ella dice que estaba invitada, ella no estaba invitada, ella se dejó ver ahí para que a la hora de los hechos la vieran ahí. Entonces la defensa indocumentó mal esa defensa, porque debió ponerla así. Ella se dejó ver y por qué, si ella no estaba invitada a esa reunión, vino a la capital a dejarse ver, porque ya ella tenía una premeditación de tener una coartada. Y si es de una coartada, ella sabía que algo iba a ocurrir, tal vez de un aborto mal hecho, porque se iba a llevar a una persona que nunca han dicho ni a la autoridad le interesan decir quién fue que provocó ese aborto. Pues la niña despertó y la mataron, pero ¿con qué objeto se llevaron ella y ella sacó a la niña de su casa? Con el objeto de matar, de matar, porque ahí sí tenían ellos la premeditación y alevosía de matar y asesinar al feto. Que eso no es, y por eso a ella le caben más años de cárcel. Que lo quiera pintar ahora con estos códigos de los derechos humanos y todas estas cosas, Yo también como civil y como ciudadana honesta tengo derecho, entonces el delincuente tiene más derecho que yo. Por eso me refiero a ese delincuente que la policía también le dio de baja al Moreno 27. Porque ustedes se creen que él no se atrincheró con su niño a propósito. Él fue que expuso a sus hijos. Y si a un delincuente así se le importa mantener los hijos gritando con miedo, pero ¿quién llevó a esos niños a esa situación? El padre. Entonces ahora quieren acabar con la policía, porque no debieron matarlo a él arriba de sus hijos, pero él tenía un revólver delante de sus hijos y amenazando. Ustedes no ven el video completo. Y amenazando, si te doy con este, esto, si te doy, y los niños estaban ahí. Entonces, ¿por qué a mí, como ciudadana común, no me respetan mi derecho y de vivir en una sociedad sanamente y cuidada por la policía que limpie y le haga una profilaxis de todos estos delincuentes? De vivir en una sociedad tranquila. Ah, no, entonces viene este señor ahí de los derechos humanos a hablar disparate. Que no debió ser, pero yo, nada más le gustan aquí copiar a Estados Unidos. Y yo quisiera que ustedes vieran cuando Estados Unidos tiene que, o para un delincuente, cuando ellos encuentran la manera de abordar la casa donde el señor está trincherado, ellos no es verdad que le van a disparar de una vez, pero de una vez cogen los niños y lo echan para un lado y se encargan, y si el hombre responde lo acribillan ahí. Porque a mí no me vengan ahora con cuentos. Así mismo pasa en los barrios, con las modalidades que ahora la policía no puede tomar a ningún delincuente, someterlo a la justicia, porque se arman una barça de viejas gordas, delincuentes también, a bocear, ¡eh, suéltalo! Lo están atropellando y grabando, porque eso que grabó el Moreno ese 27 lo hizo a propósito. Ustedes no sabían que aquí hay niños, pero ¿quién te mandó a ti a exponer tus hijos? Porque el primero que expuso tus hijos a esa situación, sin importarse la secuela psicológica que podían tener, fuiste tú mismo, ahora la policía es mala, que tenía que buscar la manera de sacarte de ahí. O sea, así mismo en los barrios, por eso es que ya no quieren respetar a la policía. Ahora con los malditos videos que se lo inventan, porque a mí es que se lo inventan. Y empiezan a bocear cosas que los policías a veces no están haciendo. Por eso yo, de todas esas cosas de esos barrios, porque después se sientan, cuando se salen con la suya, se sientan, ¡ah, ja, ja! Pero a mí, ¿tú crees que él va a poder conmigo? Se sientan ellos a reírse de cómo engañaron a la policía y a los que estaban ahí, porque ellos creen que saben más que todo el mundo. Entonces, esta situación en esta sociedad se está poniendo muy difícil, invivible para los ciudadanos honestos, porque a mí me da cierta rabia cuando vienen los derechos humanos y muchísimos compañeros de periodistas, colegas, que vienen a decir que no debió, que no debió, ¿qué? Hoy mi ciudadano, como una dama honesta, responsable, que me rijo por las leyes, que ha exigido mi sociedad, trato de no hacerle mal a nadie, tengo temor de Dios de no delinquir. Entonces, yo no tengo derecho. Tiene más derecho el que ha delinquido toda una vida y tiene un historial delincuencial amplísimo. Entonces, mire, yo pienso que, yo no sé qué es lo que vamos a hacer en este país, porque ahora con esto de los benditos celulares que empiezan a armar, porque muchas veces arman a todas esas mujeres de los barrios, todos esos delincuentes que se convierten en el Robin Hood de los barrios, porque ahí es que está la situación, de que ellos, para que el barrio lo deje circular y lo proteja, ellos sueltan y mantienen la medicina a tiempo, la caja es muerto a tiempo, todo lo que pasa en el barrio lo sustenta, y por eso es que está este desborde de que nada es nada, todo esto y nada es nada. Entonces, las mujeres que son también pagadas por ellos, empiezan a meterse, cuando están apresando a un delincuente, a meterse para que entonces, y que en el video que ellos ponen a uno a grabar, a algunos de los del barrio también, digan que están atropellando a las mujeres. Y ya me tienen jarta. Entonces, este país se va a tener que poner tipo Estados Unidos, porque queremos imitar a los Estados Unidos. Yo quisiera que ustedes vieran el niño este González, que se lo trajo, se lo llevó un padre cubano a Estados Unidos, y no, 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 estaba ilegal el niño, y por más que la gente se unió, hizo vigilia, eso todo, ojalá ustedes hubiesen visto como la policía le arrancó, se metió a la casa, y le arrancó del abrazo de la familia a ese niño, que apenas tenía como dos, tres años, cuatro, el niño llorando y pataleando, mirando a su familia, policía de una vez entregándoselo a la sociedad, del bienestar social que tienen ellos, de las cosas de los niños, que se le importa que el niño no tenga paz, de que eso es sentimentalismo barato de nosotros los latinos. Entonces, ahora quieren decir que en Estados Unidos no lo hubieran hecho, pero vayan a Estados Unidos, y vayan a ver en un arresto, de que un delincuente se atrinchera, a ver cómo es que va a salir de ahí. Entonces, yo creo que ya estamos empezando, que ya el ciudadano que se respeta, y que mantiene, pues, se anda con las leyes, que ya no sirven para nada. No puede ser que los delincuentes tengan más derechos que yo, ni más derechos que todos los que trabajamos, y nos mantenemos siempre por las reglas. Sí. Esto está muy difícil. Vámonos a un espacio comercial, y bueno, retornemos, vamos a hablar, pues, de nuestras rondas sociales y expresos artísticos. No se vayan. Aquí estamos, ya de vuelta, ya tenemos nuestra invitada, ya no es invitada, pues, ya forma parte del Estado de Socializando, que es la doctora Islayne Pacheco, le toca hoy con un tema muy interesante, la inteligencia emocional, que muchos debemos trabajar esa parte. Pero antes, yo quiero dar la gracia a Soy la Pueyo, que cumplió 30 años de TV Revista, su programa, y elaboraron una revista que hace un compendio de todos sus años en la televisión, desde el inicio, y siempre ella hace un reconocimiento a grandes figuras del espectáculo, que son de los artistas, y ahí en la portada están los 30 que fueron, pues, galardonados en esa fiesta, en ese gran encuentro que hizo Soy la Pueyo en el Hotel Catalonia, lindísimos que estuvimos por allá. Mira a mí el nombre ahí de mi revista, ahí hace un compendio ella de la historia de TV Revista, donde se anunciaron, pues, también todos esos grandes talentos de la televisión, y fue una revista muy completa. Así que felicidades, en sus 30 años, ya nosotros vamos a cumplir 25, y lo tenemos que celebrar también. Me robó la idea, pues, yo quería hacer también una revista de mi historia, material, televisivo, pero muy linda, muy acertada la idea, y que sigan cumpliendo años, que de eso se trata, ser permanente, coherente, perseverante, en esta profesión que le tocó a uno escoger, que es bastante lucha, se toma para uno mantenerse. Así que, gracias. Vamos ahora, antes de pasar con la doctora Islaine, a comentarles de dos ruedas de prensa que asistí anoche. Una es la de Aramis Camilo, que vuelve el hombre del motor, y estuvimos allá presentando él un concierto que va a realizar el 30 de noviembre. Vamos a oírla, señor director. Robert Sánchez, quien es el director, CEO de la empresa Music Connection Records, la empresa que ahora mismo está teniendo la carrera del señor Aramis Camilo. Se preguntarán, ¿qué hace el Chuape en la mesa? Pues, aunque si aún no tienen en conocimiento, pues, Chuape, ya desde hace un tiempo, pues, forma también parte de esta preciosa empresa, Music Connection Records, es miembro de esta familia, y por eso, pues, nos honra con su presencia, y también porque hay información de nuevo que vamos a compartir más adelante. Y, por supuesto, el señor Manuel Bobadilla, también miembro de esta empresa Music Connection Records. Antes de empezar, vamos a ver el episodio que acabamos de ver. Sí, bueno, en la canción, como se inició, buenas noches a todos, y muchas gracias por venir, a apoyar a Aramis Camilo, que para mí es una de las más emblemáticas, que ha dado en otros días en el merengue. Nació lo del remix del motor, ya que HBO, la cadena estadounidense, solicitó la canción para una serie que acaba de salir. Ya que regrabamos la canción, decidimos hacer un remix entre un instante de Jesús y un servidor. De ahí salió esto que ustedes vieron, y rodamos el video hace dos semanas aquí en la República Dominicana, antes de que uno fuera del país y regresara. Estamos trabajando fuertemente en la producción de Aramis. Si Dios quiere, para finales de enero, va a estar con plena, sigamos el retorno del don, igual que el concierto que traen a esa hora, el 30 de noviembre. Yo creía que yo era parte de comenzar, yo creía que el don era que iba a romper. Pero en verdad, para mí es más que un placer estar al lado de esta compañía, la cual pertenezco y pertenece aquí el maestro. Y próximamente viene un tema muy comercial, en audiovisual, y un sin número de cosas, las cuales se están produciendo ya, para la sorpresa de todos ustedes. ¿Verdad? ¿En un gran espectáculo como este? Bueno, primero me siento muy contento de ver a usted tan erocuente y tan bonita como está siendo ahí de presentadora y ordenadora. Sinceramente me siento muy contento de que estén ustedes aquí, gracias por su presencia. para mí un orgullo compartir con todos ustedes y que hayan aceptado venir aquí esta noche. Espero que nuestra presencia y este beso mío sea para que nos ayudemos todos y sobre todo yo poder darle las gracias a ustedes que son los que hicieron mi carrera cuando yo comencé y cada cosa de lo que yo soy hoy se lo debo también a ustedes. Mira ahí. Bueno, pero ahí faltó una pregunta que yo le hice que se extiende él contestándola. Yo sé que falta. Yo le pregunté a él que si él venía definitivamente aquí o fue a hacer su concierto para el 30 de noviembre para aprovechar las navidades, aprovechar esta plataforma para celebrar sus 35 años y desaparecerse. Y entonces me respondió que no, que se va a mudar definitivamente aquí. Yo pensaba que la íbamos a encontrar esa se perdió. Íbamos muy bien. Vámonos entonces. Ahí lo tenemos. La vamos a estar pasando para que usted lo acompañara. Mi Camilo tiene muchos temas nuevos y para que ese 30 de noviembre en Hard Rock Live. Nos vamos ahora, desde ahí nos fuimos a Meridian Events donde Maridalia Hernández también va a hacer un concierto para celebrar sus 35 años de carrera. y ahí estuvimos compartiendo con ellos. Vamos a verlo. Dar con el apoyo de todos ustedes en cada encuentro de prensa o en cada actividad viene a Meridian y podemos contar con todo el apoyo que ustedes han contado a dar con el hecho de lo que podemos. Esta vez nos hemos buscado para dar una gran noticia que es que una... No, 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 no. Yo creo que Maridalia Hernández tenemos que considerarla como la gran artista dominicana. Y eso por la oportunidad que estamos desarrollando en este momento de este gran espectáculo que vamos a tener el 24 de subiembre lo hemos confirmado porque al momento de subir en las redes la información al espectáculo en las organizaciones de la propia artista en los comentarios en la reacción de la gente la reacción del público lo que se manifiesta es que es una artista que tiene un apoyo y un cariño en el pueblo dominicano. Saludos. A ver, por aquí. ¿Cómo está? Mucha actividad, ¿verdad que sí? Sí. Muchos compromisos. Y todos se juntan en el año 37. ¡Eja! 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 Bueno, pues... ¿Cómo se dice? Sí, sí, ¿verdad? Buenas noches. Gracias por venir. Gracias por estar. Gracias por el apoyo. ¡Ehm! Quiero... ¡Ah, pero mira el espíritu! ¡Sí! ¡Ay, qué maravilla! ¡Te quiero! Igualmente. Mira, la presentadora dijo algo. Voy a empezar hablando de lo que está hablando. Voy a empezar hablando de algo que me llamó la atención que dijo la presentadora. Y es que... Este hombre está aquí a la derecha. Ha apostado por el talento comunitario. Y eso para ti tiene muchísimo, muchísimo valor. Porque sabemos que en este país talento es. Y que lo que necesita el talento dominicano es... Alguien o personas, empresarios, que crean en él y lo apoyen sin escatimar ningún tipo de impulso. Y es algo que realmente me gustó mucho cuando conversé con él. Primero tiene, es verdad que tiene muchos años tratando de que hiciera algo malo. Claro. Se le dio por fin. Sí. Pero bueno, no me gusta decir solo lo que se le dio, sino se lo olvidó. Porque el éxito es siempre de vos. La carrera artística no se hace solamente del talento artístico, sino de la persecución del talento artístico y de ser designado. Eso, esa es la mujer ganadora. Y me da la impresión como de qué va a ser buena mujer. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, te digo esto porque cada canción del territorio ha sido elegida con mi corazón, con mi instinto. Y es conmigo. Yo no soy compositora, pero digamos que la interpretación es una forma de componer también. Y uno se entrega en cuerpo real a las relaciones.